Las máquinas que os voy a enseñar son ordenadores denominados Estaciones de Trabajo Silicon Graphics. Esta buena gente crearon algo que no existía, unas máquinas diseñadas para tener una potencia gráfica sin igual. En la película Jurassic Park, el navegador 3D que se vio era un programa real en una estación Silicon Graphics. Aparte de salir en pantalla, estas novedosas máquinas participaron en la animación de los dinosaurios, que van apareciendo en toda la película. Una de las más famosas incursiones de Silicon Graphics en el mundo de los videojuegos fue la alianza estratégica que hizo con Nintendo, en el proyecto de creación de la consola Nintendo 64. Aparte del hardware de la Nintendo 64, la magia de SGI fue la que posibilitó la creación de juegos para otras plataformas. Si quieres ver el video completo sobre este tema, pásate por mi canal de YouTube, Tuberviejo Uner.